No sé si fue por falta de fe o el terror Dejó ya debajo la piel De un gran amor ¿Será que fue por casualidad O el caos astral De un corazón que se desbordó Dejando todo el ruino No sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror Sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror No sé si fue por falta de fe o el terror Amén.